Atención muchachos, por el Deportivo Cruz del Sur, Wicca, 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 Reconza Wicca, Jura Baití, Jura Baitá, ¡Araganá! ¡Rea! ¡Araganá! ¡Rea! ¡Araganá! ¡Rea! ¿Por quién? ¡Rio Baitán! ¡Rea! 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 En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur Que entonemos y cantemos todos juntos este y nos dando gloria a nuestro mundo En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur Que entonemos y cantemos todos juntos este y nos dando gloria a nuestro sur Todos cumpliendo con nuestro sur lo llevaremos siempre a pensar Vamos cantando con alegría, con armonía, con devoción En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur Vamos cantando con alegría, con armonía, con devoción En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur Vamos cantando con alegría, con armonía, con devoción En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur En el centro sudoriente hay un chumbu y a mi lado que se llama cruce el sur Un chumbu y a mi lado que no se llama cruce el sur